A raíz de una denuncia formulada por la ciudadana María Laura Estrada, con domicilio en este medio, la cual da conocimiento de que el día sábado, siendo aproximadamente la hora 11.40, se hace presente una persona de sexo masculino, mayor de edad, en el negocio propiedad de su pareja, ubicado en calle Córdoba 89 de nuestra ciudad, el cual le manifestó ser de nacionalidad boliviana, al mismo tiempo de que le preguntaba dónde podría cambiar dólares para cargar combustible. Acto seguido, la pareja de la denunciante procede a cambiarle 100 dólares por la suma de 2.000 pesos cada uno, y a posterior accede a cambiarle nuevamente 200 dólares más. Estaríamos hablando de una cifra de 300 dólares por una suma de 6.000 pesos. A posterior, la denunciante, tanto como ella como su pareja, una vez que se retira esta persona del local comercial, se da cuenta de que estos 300 dólares serían falsos, motivo por el cual se da aviso a la dependencia policial, tomando conocimiento a la misma, y no solamente en esta dependencia, sino dependencias vecinas, para tratar de localizar e individualizar a esta persona, que sería el que habría ofrecido estos 300 dólares. Por el momento, la búsqueda arrojó resultados negativos, se continúa investigando para tratar de identificar a esta persona que habría sido la que habría facilitado estos dólares falsos. En lo que respecta al día domingo, Daniel, se iniciaron actuaciones sumariales también en la unidad judicial de nuestra ciudad, a raíz de una denuncia formulada por el señor Miguel Ángel Ferruz, con domicilio en calle Irlanda de este medio, donde manifestó de que el día domingo, siendo aproximadamente las 08.30 horas, en circunstancia en que se dirige a la cocina para encender la horna, y al notar de que no circulaba gas, es que el mismo se dirige al patio donde se encontraba la garrafa, de 10 kilogramos, y con trata de que autor o autor ignorado, le habían sustraído la misma. Inmediatamente, el personal policial tomó conocimiento, se abocó a la investigación, la división de investigaciones de esta dependencia, y siendo las 12.45, se procedió a dar cumplimiento del oficio judicial de allanamiento, emanado por la unidad judicial, con conocimiento de la Fiscalía de Instrucción de Huincarrenancó, en un domicilio ubicado sobre el sector norte de la ciudad, el cual arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de distintos indicios que sirven como prueba para el esclarecimiento del presente hecho, continuándose con la investigación respectiva.